¿Nunca te has enamorado? Jamás. ¿De verdad? Te lo prometo. No sé lo que se siente. La gente mata por amor. Se traiciona por amor. El amor mueve el mundo y yo... Yo no sé lo que se siente. Pues ya lo sabrás. ¡Oiga! ¿Quién es usted? Está usted, preciosa. Desprende más luz que la sol. Me gustaría atesorar esta imagen como si fuera un retrato. Desde que la vi, Rosina, quise sacar a la luz ese brillo que veía en usted que se empeñaba en ocultar. No tiene que avergonzarse. Es usted una mujer hermosa. Me volvió loco su risa. Lo jovial y divertida que es. Sus locuras, sus ganas de ser amada. Lo tierna y cariñosa que puede llegar a ser. Estás enamorado. Como un colegial. Leandro, me importa un bledo quien me crea. No ha sido un capricho o una forma de satisfacer los sentidos. Quiero a Rosina, tía. La quiero. Alberto y yo nos queremos. No es un capricho. No es una relación pecaminosa. Yo siento mucho que todo el mundo se haya enterado así. Pero no ha sido un arrebato. Es amor. Todavía no la he visto sonreír. Las mujeres bellas están más bellas cuando lo hacen. A mí no me requierres, muchacho. No soy ninguna inocente. Ya no soy vergüenzas como tú. Los cazo yo al vuelo. Que podría ser tu madre. Solo espero que pronto pueda cambiar de opinión y pueda llenarla con mi palabrería cada día. Eres un libertino que va robando besos. Mi beso fue serio y sincero. Me siento a gusto con usted. No para de darle vueltas a la edad y a mí eso me importa un dedo. Señora. Prefiero pasar un segundo con usted. A toda una vida con cualquier persona. Igual. Hágame caso. No para de darle vueltas a la edad. No para de darle vueltas a la edad. No para de darle vueltas a la edad. Es como un presente. Es momento. ¿Te das cuenta que te necesito como el aire que respiro? ¡Que me he casado! Conmigo. Que si estoy contigo es porque eres lo mejor que me ha pasado nunca. No podía perderte, no podía soportar. ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué hubiera hecho sin ti en estos tan duros momentos. Y yo no sé qué hubiera hecho sin ti siempre. Tú me das fuerzas para pasar un día más, Liberto. Descabellada estoy yo. Debo estar hecha un fantoche. Jamás la había visto más buena. Es atento, cariñoso, buen esposo, paciente, abnegado y enzo. Un compañero que siempre ha estado mirando. Quiero que sepa, señora, que casarme con usted fue lo mejor que he hecho en mi vida. Siempre ha tratado de hacerme dichosa y durante muchos años lo ha conseguido. Acá se va a convivir con una persona con un gran sentido de humor, cariñosa, divertida. Yo desde luego no me arrepiento ni un solo día de haberme casado con él. Lo único que voy a prometerte es que te voy a amar hasta el último día. Sabía que estaba casado con la mujer más bonita del barrio. Pero no fue una más generosa. ¿Qué mensajes? ¡Suscríbete al canal!